¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de Perspectiva Nacional. Esta semana los republicanos de la Cámara de Representantes lograron pasar su propuesta para revocar y reemplazar el Obamacare. El Congreso aprobó finalmente el presupuesto para mantener al gobierno en funciones hasta septiembre. Hillary Clinton culpó a James Comey y a WikiLeaks por su derrota en las elecciones presidenciales. Estos son solamente algunos de los eventos que han tenido lugar en estos últimos días. ¿Cuál es la trascendencia de esto para los hispanos? Invitamos a los estudios a Federico de Jesús, analista demócrata, y también a Wadi Gaitán, que es portavoz de la Iniciativa Libre. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Hablemos primeramente, Wadi, la pregunta va para ti. ¿Hasta qué punto se responsable el voto que tuvimos recientemente tomando en consideración? Que no sabemos qué va a pasar o el impacto que esto tiene. El cuidado de salud que se refiere, la importancia de esto es reconocer que bajo Obamacare habían varias fallas. Es algo que ambos demócratas, como Bernie Sanders y John Hillary Clinton, reconocieron en las elecciones, como los republicanos. Han dicho que necesitamos mejorarlo. La estrategia republicana ha sido que vamos a revocar el plan y reemplazarlo con uno mejor. Bajo Obamacare mucha gente sufrió con primas más altas, un pago más alto. Quizás alguna gente tenía cobertura, pero no necesariamente significa que tenían cuidado o acceso a un buen doctor o a un buen plan. Esas son las reformas que queremos mejorar o que los republicanos quieren mejorar bajo este nuevo plan que se está viendo. ¿Pedrico, hasta qué punto eso tiene relevancia para la comunidad hispana y el impacto actualmente? Bueno, tiene una relevancia enorme porque Obamacare le otorgó seguro de salud a 7 millones de hispanos y la nueva reforma que aprobaron los republicanos no se sabe cuánto cuesta. La última vez que trataron de aprobar una reforma lo hubiera quitado seguro a 24 millones de estadounidenses y le quita la prohibición de discrimen por condiciones preexistentes. O sea, que una persona con una condición preexistente entonces no va a poder acceder a un seguro. Sí, crean un fondo de seguro catastrófico, pero eso es solamente para cosas de emergencia, no necesariamente para cuidado sostenible. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos 24 millones de personas? Son muchas personas, Wadi. Sí, claro. Hay dos puntos muy claves cuando hablamos de esos números. Uno es que bajo Obamacare había un mandato que cada individuo tenía que tener cuidado de salud. Los números, obviamente, bajo Obamacare subieron, pero cuando miramos los casos de la gente, mucha gente no necesariamente tenía cuidado de salud. Bajo este nuevo plan no crea un mandato, pero sí crea una iniciativa para que las aseguradoras puedan proveer y competir entre ellas mismas. Entre más competición hay en el mercado, más opciones va a tener el pueblo para cuidado de salud. Hablemos precisamente de esta competencia en el Congreso y entre legisladores. Se aprueba un presupuesto, pero ¿quién ganó verdaderamente? Tanto republicanos como demócratas, Federico, dicen que ganaron en este presupuesto multimillonario. ¿Cuál es el punto de vista de los demócratas? Bueno, en todo acuerdo siempre los dos lados nunca consiguen lo que quieren, pero en el balance los demócratas definitivamente salieron adelante. Trump no consiguió la muralla con México. Tampoco le quitaron los fondos a programas sociales. Y también le dieron más dinero a Medicaid para Puerto Rico. Así que en el balance no se cortaron los programas y Trump no consiguió la muralla y tampoco le quitaron el dinero a las ciudades santuarias como quería Trump. ¿De qué manera ganaron los republicanos con este presupuesto, Wadi? Sí, yo creo que la persona que verdaderamente ganó fue el pueblo americano, porque dentro de este plan los republicanos incluyeron fondos para las escuelas charter, para opciones escolares. Algo que va a permitir que muchos estudiantes que están en escuelas, que están fallando, puedan tener esa opción, tengan esos fondos. Entonces es algo que le beneficia grande a la comunidad hispana y eso es algo que nosotros hemos estado siguiendo clavemente. Yo creo que en total esto es algo que los demócratas y los republicanos ambos se pueden parar hombro a hombro y decir, trabajamos juntos para un fondo que le va a beneficiar al pueblo. Ahora, Wadi, se habló también de que no se le dieron los fondos a Donald Trump como él los pidió para la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, el Partido Republicano asegura que cuentan con millones y millones de dólares, por lo menos para el inicio y ya la construcción que supuestamente se está realizando. ¿Qué está pasando a final de cuentas? Sí, dos puntos claves. En la iniciativa libre nosotros opinamos que lo que es asegurando la frontera es parte del debate de reformar nuestro sistema migratorio. El problema es que cuando sólo hablamos de la seguridad fronteriza tenemos que incluir en este presupuesto o en la conversación cómo vamos a reformar el sistema de visa y cómo vamos a asegurar a aquellos que no son criminales, son parte de nuestra comunidad indocumentada, puedan tener acceso a seguir contribuyendo en nuestro país. Pero a la misma vez, algo de los fondos que sí recibieron van a la tecnología, que en eso sí apoyamos. Apoyamos que ahora hay tecnología que puede ayudar a detectar drogas, que es algo que sabemos que sí es parte de la seguridad fronteriza que impacta a nuestra nación. Federico, vemos la amenaza de que el gobierno cierra sus funciones por falta de dinero, por falta de que se pase y que se apruebe el voto. Siempre estamos viendo esto. Ahora el presidente Donald Trump está diciendo que él busca que el gobierno cierre en octubre si es que no se aprueba este fondo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué busca con esto? Y después vamos contigo, Ade, para que respondas. Yo creo que él mismo no sabe lo que quiere decir cuando dice que lo que hace falta es un cierre de gobierno. La última vez que hubo un cierre de gobierno en el 2013, millones de empleados federales se quedaron sin su salario por varias semanas. ¿Por qué haría eso entonces? Porque yo creo que él está tratando de cambiar el tono de la conversación y como no consiguió lo que quería en este proyecto de ley de gastos, pues está amenazando con eso como para que la gente le tenga más miedo y tratar de conseguir lo que quiere en septiembre. ¿Y eso qué piensas? Me parece muy interesante ese punto de vista. Estoy de acuerdo con él, es que es una amenaza. Yo no creo y nunca estamos de acuerdo que la meta debe ser cerrar el gobierno, pero la meta sí debe ser que los republicanos y los demócratas trabajen juntos. Hay áreas que necesitamos reformar dentro de nuestro sistema de fondos. Sabemos que nuestra nación ha gastado demasiado al punto que estamos en una deuda de trillones, 20 trillones de dólares. Se necesita reforma que verdaderamente baje el gasto. ¿Pero de ahí a cerrar el gobierno, Wadi? No, eso no debe ser la meta. Pero sí, estoy de acuerdo con mi colega, que es una estrategia que él usa como de amenazar para después tratar de traer a la gente a la mesa. No sabemos si necesariamente se va a funcionar, pero eso no debe ser la meta de cerrar el gobierno. Ahora, otra pregunta que es importante, que esta semana también estuvo ocupando encabezados Hillary Clinton. Hillary Clinton anduvo en los bosques, caminando, relajándose después de la derrota en las elecciones. Ahora sale y da a conocer que si no hubiera sido por Wikileaks o James Comey del FBI, ella habría ganado las elecciones. ¿Qué nos dice esto, Federico? Es probable que ella tenga la razón. También hay que decir que ella ganó el voto popular, pero ella sí cometió errores en la campaña, cosa que admitió en esa entrevista. El mensaje de ella simplemente no caló y no capturó la imaginación del pueblo y de los votantes. Pero definitivamente que dos o tres semanas antes de las elecciones el director del FBI diga que estaba investigando unos correos y luego haya dicho, no, mira, aquí no había nada, en vez de investigar a ver si había algo antes de hablar, pues sí, tuvo un efecto en la campaña, pero hubo una confluencia de factores y es mucho más complicado que eso. ¿Tú qué piensas, Wadi? En mi opinión, las elecciones tenían que ver mucho más del correo electrónico de Hillary Clinton y de lo que dijo el director de la FBI. Tenía que ver con la economía. La gente quería un cambio de los últimos ocho años, la gente quería más acceso y más oportunidad, mejores trabajos, querían mejor acceso a mejores escuelas, una reforma al sistema tributario. Esos fueron los temas que verdaderamente animó a la gente a salir a votar y por eso fue que no ganó Hillary Clinton. El mensaje de ella era el mismo mensaje de los últimos ocho años. ¿Consideras que la gente entonces obtuvo lo que quería con Donald Trump, Wadi? Yo creo que él todavía tiene mucho trabajo que hacer. Yo sé que muchas veces miramos los primeros cien días, pero lo que tenemos que hacer actualmente es pedirle y rendirle cuentas. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos Wadi y Federico de Jesús.